Valle Dupar Busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado de versos y canción Miro la senda de mis antepasados Y encuentro que sufrieron por culpa de un amor Yo le ruego al viento y a la noche Que me den fuerza pa' no quererte Llora el alma y al final presiento Que tu amor me causará la muerte Mirar hacia el cielo y entre las montañas Volará mi pensamiento muy lejos de aquí Con pasos muy firmes Buscando un camino Donde pueda detenerme al olvidarte Bajo un nuevo cielo Música Música Si mis palabras conservan el aliento Las viejas huellas de mi vida cantarán Muere el deseo ya no estás a mi lado Y en la noche infinita Y en la noche infinita estrellas llorarán Ojos muy tristes de mirar inlutados Sentimientos heridos tan solo quedan Tan solo quedan Amanece llega un nuevo día Mil puñales me parten el alma Que será de la esperanza mía Por favor devuélveme la calma Mirar hacia el cielo y entre las montañas Volará mi pensamiento muy lejos de aquí Con pasos muy firmes Buscando un camino Donde pueda detenerme al olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo Sembrar nueva vida Una de esperanza Donde pueda ser feliz Yo sé Que no lo encuentro Que sé Camino largo Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Qué me hacen daño Argo Ya Qué me$% Ya Bargo L Badgo P Jung Argo Amén Siempre Tenguo Sé Gracias.